Bienvenidos a esta jornada informativa que, como salta a la vista, ha despertado un considerable interés. Quiero, antes de entrar en materia, hacer un comentario sobre el propio programa que se os entregó como definitivo. En la jornada de tarde, al final de la jornada de tarde, estaba previsto una ponencia de clausura. Desde esta dirección general y con el apoyo del gabinete del ministro, se ha intentado hasta el último momento que el gobierno francés designara a alguien que pudiera venir aquí a contarnos cómo se gestionó el suceso de Notre Dame. Pero, finalmente, no ha sido posible. Por tanto, vamos a disponer de ese tiempo. Creo que, si todo se desarrolla como está previsto, podremos abrir, a última hora de la tarde, un turno de preguntas a todos los ponentes de la jornada. Ese turno no va a poder hacerse detrás de cada ponencia, sencillamente porque el tiempo va muy ajustado y ya se les ha comunicado eso a cada uno de los ponentes y se les ha rogado, además, que no sobrepasen el tiempo asignado a cada uno porque vamos muy justos. Y, para predicar con el ejemplo, yo voy a intentar resumir al máximo la exposición que voy a hacer, en la que os voy a relatar el contexto en el que surgen estos instrumentos que podemos llamar novedosos solo por el número de instituciones culturales que lo tiene, que es muy poco. y luego hablaremos de las líneas de trabajo que se están desarrollando relacionadas con este instrumento. Para empezar, algo muy obvio, pero que hay que decirlo porque aquí hay gente de varios sectores, no del patrimonio cultural, sino de más sectores. Un plan de salvaguarda para la protección de bienes solo se activa una vez que el plan de autoprotección se ha ejecutado, es decir, cuando las personas están puestas a salvo y los inmuebles están estabilizados. Si por la razón que fuera los responsables de la institución cultural, en coordinación con los responsables de la emergencia, decidieran que es necesario intervenir antes de que el plan de autoprotección quede ejecutado, serán solo los agentes de los cuerpos de intervención los que estén autorizados a iniciar este plan de salvaguarda. ¿De acuerdo? Bien, dicho esa obviedad, en el ámbito del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Villas Artes, los planes de salvaguarda surgen del marco de este plan que tenéis aquí, el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural. Plan que se inserta, como sabéis, en este conjunto de planes nacionales, que son instrumentos pluridisciplinares para la gestión de un determinado patrimonio, elaborados por diversas administraciones, tanto autonómicas como estatal, con la participación de entidades públicas y privadas. Por tanto, no nos cansamos de decir esto, no son planes del Estado, no son planes del Ministerio de Cultura, son planes de todos los que han participado en ellos o de los que quieren participar ahora. Sus objetivos es el desarrollo de criterios y métodos compartidos, la elaboración de una programación coordinada de actividades en función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones de protección, rescate, conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión. En este momento hay 14 planes nacionales operativos, algunos de los cuales, como el Plan Nacional de Catedrales, el Plan de Monasterios, Abadías y Conventos, tienen ya una trayectoria que supera holgadamente los 20 años. Uno de los más jóvenes y más recientes es nuestro Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio, que nace, como ya ha dicho Román, de una iniciativa de la sesión constitutiva del Comité Nacional del Escudo Azul, que la Dirección General lleva al Consejo de Patrimonio en su reunión de abril de 2014. Este concede el visto bueno, la autorización para elaborar este plan y al año siguiente, también en la sesión de abril de 2015, queda presentado el texto definitivo del Plan Nacional. Plan que se concibe como una herramienta de coordinación para la gestión de los riesgos que pueden afectar a la integridad del patrimonio cultural y para dar una respuesta eficaz ante la ocurrencia de eventuales catástrofes. El objetivo fundamental de este plan es la definición y puesta en marcha de actuaciones de carácter preventivo y paliativo necesarias para la protección de los bienes culturales frente a la acción de fenómenos, del origen que sea, susceptibles de ocasionar daños inmediatos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí este plan no se ocupa de daños, no se ocupa de plagas de xilófagos, no se ocupa de problemas de condiciones desfavorables, de humedad relativa, temperatura, etc. Hablamos de eventos que producen daños inmediatos. En la elaboración, seguimiento y control de este plan participaron técnicos representantes de todos estos centros directivos, organismos e instituciones que veis aquí en el centro, Dirección General de Bellas Artes, Unidad Militar de Emergencias, Dirección General de Protección Civil, Dirección General de la Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española, Biblioteca Nacional, Archivo Estérico Nacional, el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y en la sesión, en la reunión del plan del pasado mes de diciembre, recibimos a dos nuevos miembros, a Patrimonio Nacional y al CICOP, al Centro Internacional de Protección del Patrimonio Cultural. Está previsto que en breve también se incorporen a este plan algún técnico representante de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Fomento y algún técnico del Magrama. Además de esto, de estos técnicos, ha habido un representante de cada una de esas comunidades autónomas que ven a la derecha, de 14 comunidades autónomas con la reciente incorporación de la comunidad de La Rioja. El plan se articula en cuatro grandes líneas de actuación. El orden no significa prelación de unas sobre otras. Las leo sencillamente. La elaboración de programas de documentación e investigación. La elaboración de programas de formación y difusión. La creación de unidades de emergencia en las comunidades autónomas especializadas en protección y rescate de patrimonio cultural. Esto es como consecuencia, digamos, de la experiencia positiva que tuvo la creación de la unidad de emergencias en la Dirección General de Bellas Artes y su participación en el seísmo de Lorca. Y finalmente, la línea de elaboración de planes de salvaguarda para instituciones culturales. ¿Por qué esta línea de trabajo, esta línea de actuación? Cuando el plan nacional inicia su andadura en el año 2015, instituciones de referencia a este país, como Museo del Prado, Reina Sofía, MACBA, IBAN, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, todas ellas tenían su preceptivo, entre comillas, que no queda nada claro, plan de autoprotección para garantizar la seguridad de las personas, visitantes, personal interno, personal interno, pero ninguna de ellas tenía un plan específico para la protección de los bienes que custodia o exhibe. Hoy todos entendemos que es fundamental contar con una herramienta y más desde estos últimos eventos, como ha dicho el director, que han sido tan mediáticos. Es imprescindible contar con una herramienta que no solo tenga previstos las estrategias de prevención necesarias para una institución cultural, sino que diseñe los protocolos y las acciones de protección y rescate, en caso necesario, en situaciones de emergencia. Es decir, es necesario un plan de salvaguarda. Pero no solo es necesario, sino que en el corto o como mucho medio plazo va a ser un requisito de obligado cumplimiento, como lo indica el hecho, por ejemplo, de que cada día es más habitual que los propietarios de obras de arte exijan a los prestatarios este tipo de planes antes de ceder sus obras para exposiciones temporales o eventos de todo tipo. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ya está exigiendo a determinadas instituciones culturales de este país la elaboración y la implantación de planes de este tipo como garantía necesaria al entender que se programan actividades con bienes de propiedad de terceros y cuya responsabilidad de tutela recae en el Estado. Finalmente, también se puede adelantar que en la próxima modificación en curso de la Ley del Patrimonio Histórico Español, la Ley 16.85, se está pensando en introducir algún articulado que haga referencia a la necesidad de estos planes. Por tanto, en el año 2016, técnicos de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional elaboraron una guía básica, documento que está colgado en la página web del Ministerio junto con el texto del plan como anexo 5, para servir de guía en la redacción, en la elaboración de un plan de salvaguarda. Es una guía, digamos, orientativa a un nivel muy básico que no pretende que se nutre de documentos, de instituciones y organismos, sobre todo internacionales, que por aquel entonces estaban trabajando en esta línea y que no pretende descubrir Mediterráneos, sino sencillamente copiar e integrar aquellas experiencias que venían avaladas por la por una cierta, por un cierto éxito. Aunque esta guía está obsoleta por la experiencia que hemos tenido después, está ahora mismo en proceso de actualización y de revisión, lo que sí sigue siendo válido es la metodología implícita en esa guía para la redacción de planes de salvaguarda, o sea, que sin entrar en demasiados detalles, se articula a través de cuatro fases, en cada una de ellas se agrupan procedimientos dirigidos a determinados fines. Así, en la fase 1 o fase de análisis, se agruparían los procedimientos de identificación y evaluación de riesgos para que la institución se autoevalúe en cuanto a nivel de riesgos, a grado de vulnerabilidad y determinar la función de probabilidad de ocurrencias y gravedad de la consecuencia y la capacidad de respuesta de la propia institución. En la fase 2 se agrupan los procedimientos organizativos previos, destinados primero a mejorar las condiciones actuales una vez autoevaluada la institución y luego a mejorar los protocolos de uso de sistemas, instalaciones, espacios, a la definición de procedimientos de actuación para la detección, la alarma, la evacuación de bienes, la salvaguarda y la recuperación y finalmente, y algo fundamental, a la capacitación y formación del personal interno en este tipo de planes y en el desarrollo y activación de este tipo de planes. En la fase 3 o fase de respuesta ya se agruparían los procedimientos organizativos ante la propia catástrofe. Hablamos de protocolos y de recomendaciones para la organización de la respuesta, la coordinación de las acciones definidas en la respuesta, la estabilización de elementos, aquí no hablamos de elementos estructurales del inmueble, sino de elementos, por ejemplo, expositivos, vitrinas, etc., o elementos de almacenamiento, estanterías, compacts, etc. Y finalmente, el rescate y la salvaguarda de bienes. Y por fin hay una fase cuarta que agrupa los procedimientos de acción post-catástrofe, dirigidos sobre todo al diseño y la ejecución de acciones para recuperar los bienes culturales afectados y restablecer cuanto antes los servicios de las instituciones. Suelen ser medidas a corto, medio y largo plazo que, dependiendo de la complejidad de los daños, pueden desembocar, de hecho lo han hecho en varias ocasiones, en la elaboración de un plan director. Bien, siguiendo esta misma metodología, durante los dos últimos años, ya tres, desde el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos, se ha promovido, coordinado, incluso financiado, la elaboración de dos planes de salvaguarda para dos instituciones bien diversas. Por un lado, el Instituto de Patrimonio Cultural de España y, por otro lado, el Museo Nacional de Antropología. En cuanto al primero, decir que fue todo un reto, precisamente por la singularidad de la institución. Es una institución que no tiene colección permanente, pero tiene un trasiego tremendo de obras de arte desde y hacia sus laboratorios de restauración, sus talleres de restauración. Tiene dos de los archivos históricos fotográficos más importantes de Europa y, por supuesto, esa biblioteca que ven ahí en medio, también muy importante. En cuanto al Museo Nacional de Antropología, que también tiene sus dificultades, sus peculiaridades, sobre todo por el material constitutivo de sus colecciones, casi siempre orgánico, se ha pretendido con él que fuera como un plan piloto de un museo de tamaño mediano-pequeño que pueda servir de guía al resto de los museos de titularidad estatal. A la vez que desde el plan se estaban gestionando y desarrollando estos planes de salvaguarda, ya otras instituciones culturales, muchas las he mencionado antes, del ámbito del municipio de Madrid, Prado, Reina Sofía, Thyssen, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, ya se encontraban inmersas en alguna de las fases de bien elaboración o bien implantación de sus respectivos planes de salvaguarda. Así que no tardaron en producirse contactos entre sus técnicos, primero a un nivel absolutamente informal, que condujeron a una primera reunión también informal, insisto. De esa reunión lo que se puso de manifiesto es que, más allá de las diferencias en cuanto a metodología, protocolos, etcétera, que finalmente no son tantas, salvando las diferencias de escala de las instituciones culturales, más allá de eso, lo que en realidad preocupaba era la implantación del plan. Porque todos los técnicos somos conscientes de que el mejor, el más detallado, el más extenso de los planes de salvaguarda, salvaguarda, sin una implantación correcta, no sirve para nada, es papel mojado. Y además preocupaba porque para esa implantación efectiva necesitamos la intervención de lo que llamamos agentes externos. Externos no solo a las instituciones culturales, sino también externos al propio sector cultural. Aquí hablamos de policía local, protección ciudadana, bomberos, suma 112, agencia territorial de protección civil, delegación de gobierno, etcétera. Todos ellos tienen las claves y los requisitos para integrar estos planes de salvaguarda en sus planes locales o territoriales de protección civil, fuera de los cuales un plan de salvaguarda no va a funcionar nunca. Por eso, para unar sinergias y para evitar que cada una de estas instituciones fuera por su lado a cada uno de estos agentes externos a hablar de cada uno de sus planes, que también habrá que hacerlo, se decidió dar un carácter administrativo a este grupo, digamos, informal de técnicos, para que hubiera un interlocutor único que expusiera a estos agentes externos cuál es la finalidad y cuáles son las pretensiones que tenemos con los planes de salvaguarda y, además, para recabar información sobre las claves para su correcta implantación. Además, y esto encaja con los objetivos del Plan Nacional de Emergencias, se crearía una mesa de coordinación, una mesa técnica de coordinación de la que debería salir algo muy provechoso para todos, que es una guía metodológica o una hoja de ruta, como se quiera llamar, que nos diera las pautas para implantar cualquier plan de salvaguarda en cualquier institución cultural de cualquier municipio del país, sin más que adaptar las pequeñas diferencias normativas, que son muy pocas. Así que, en noviembre del año pasado, por resolución de la Dirección General de Bellas Artes, se constituyó este grupo de trabajo para la implantación de los planes de salvaguarda de bienes e instituciones culturales, que quedó integrado por la Presidencia, por el Director General de Bellas Artes, la Secretaría, uno de los dos coordinadores del Plan Nacional de Emergencias, en este caso yo. Hay un representante de cada una de las tres subdirecciones generales de la Dirección General de Bellas Artes implicada en este terreno de las emergencias, museos estatales, archivos estatales e Instituto de Patrimonio Cultural de España y luego hay tres representantes del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Museo Nacional Thyssen y tres representantes de la Biblioteca Nacional, más dos asesores externos, asesoras en este caso. Hay unos objetivos generales de este grupo de trabajo, que son los que figuran en la resolución constitutiva, definir las pautas y protocolos para la obtención de una respuesta coordinada entre los distintos agentes que han de intervenir en situaciones de emergencia que se produzcan en instituciones culturales, identificar y definir los recursos tanto materiales como humanos compartibles, esta es una iniciativa de la que ahora voy a hablar, entre las instituciones representadas en el grupo de trabajo, establecer posibles redes colaborativas para casos de emergencia con profesionales del patrimonio, con empresas de servicios y con otras posibles instituciones culturales de las administraciones autonómica y local y finalmente definir las necesidades de formación específica, muy importante para la implantación de los planes de salvaguarda, para el personal interno de las instituciones y para el personal de los cuerpos de intervención de emergencias, incluyendo la elaboración de los programas docentes. Pero, al margen de estos objetivos generales, de la resolución constitutiva, hay un objetivo específico que lo he adelantado antes, es la constitución de esa mesa de técnicos, de esa mesa de coordinación interadministrativa, con la participación de todos los agentes externos que asuman responsabilidades en situaciones de emergencia, con el fin de obtener esa guía metodológica o esa hoja de ruta común válida para la implantación efectiva de cualquier plan en cualquier lugar. Los requisitos para el cumplimiento de este objetivo específico ya están superados, la identificación de esos agentes externos, en el caso nuestro que nos ocupa de Madrid, el ayuntamiento, la comunidad, la delegación de gobierno y la creación de esa mesa técnica de coordinación que integre a todos ellos. La identificación se hizo en su día por parte de técnicos del grupo de trabajo. El propio ministro de Cultura se dirigió a la, por entonces, alcaldesa, al presidente de la comunidad, al delegado de gobierno, para que designaran técnicos que pudieran integrarse en esta mesa de coordinación. Y, paralelamente a esta línea, el grupo de trabajo continuaba adelante con sus labores. Como es un grupo, como habéis visto antes, bastante numeroso, lo que se hizo fue dividir en cuatro subgrupos, según los cuatro objetivos, digamos, fundacionales. Hay un subgrupo de pautas y protocolos, un subgrupo de recursos compartibles, un subgrupo de relaciones bilaterales y redes colaborativas y un subgrupo de formación específica. El subgrupo de pautas y protocolos tiene unos objetivos específicos. Definir la jerarquización de la respuesta en los distintos niveles de emergencia contemplados en el Sistema Nacional de Protección Civil, establecer las pautas para la coordinación entre los responsables culturales y los agentes externos, definir el cometido y la responsabilidad de cada agente, así como su implicación en el proceso general, y establecer cuáles serían las necesidades básicas para cada una de las instituciones. Este grupo ya ha comenzado su trabajo, ha comenzado elaborando fichas, por un lado, fichas básicas de información, tanto catastral como cartográfica, de cada uno de los inmuebles que integran las instituciones culturales, y también se ha desarrollado un cuestionario muy amplio de 75 preguntas para la autoevaluación de la situación de cada una de estas instituciones. La intención es que toda esta información que se genere se vuelque en lo que ahora vamos a ver, que es una sede colaborativa, para que quede al alcance de los agentes externos para su estudio. Hay otra versión más reducida de este cuestionario de autoevaluación, que está en fase de elaboración. El subgrupo de recursos compartibles, esta es una iniciativa que creemos interesante y que también puede ser extrapolable a cualquier institución o, mejor, a cualquier municipio del país. Se trata de, bueno, pues en un municipio hay varias instituciones culturales que pueden, en caso de necesidad, compartir recursos entre sí, en caso de que surjan situaciones de emergencia en uno u en otro. Los objetivos de este subgrupo específico son identificar qué recursos puedes compartir con tu vecino en cada institución, cuáles son las necesidades no cubiertas de cada una de las instituciones, identificar los recursos externos necesarios para la correcta gestión de la emergencia, establecer los mecanismos para compartir los recursos materiales y humanos entre las instituciones, definir los mecanismos y trámites para disponer de inmediato de los recursos externos necesarios, hablamos de protección civil, empresas privadas, profesionales, e identificar los espacios externos aptos para el depósito temporal de obra. Este grupo ya está trabajando en unas fichas para elaborar un catálogo de recursos compartibles de estas instituciones del grupo de trabajo. Hablamos no solo de espacios de almacenamiento provisional, sino también de materiales como estos carritos o kits de emergencias, de fichas de materiales disponibles y también de recursos humanos compartibles. Y aquí hablamos de restauradores, conservadores, personal de seguridad, personal de mantenimiento, etc. El subgrupo de relaciones bilaterales y redes colaborativas, digamos que ha finalizado su función y por tanto se va a autoextinguir, ha identificado y contactado con los interlocutores externos, ha organizado la mesa técnica de coordinación y ha creado una sede colaborativa que posibilita el intercambio de documentos. Es un espacio común, se accede a través de la web del Ministerio de Cultura y que permite compartir toda la documentación generada por cada una de las instituciones culturales, reflejar un calendario de reuniones, enviar avisos, etc. Es una herramienta muy valiosa. Finalmente, uno de los subgrupos que tienen un trabajo a más largo plazo es el subgrupo de formación específica. Tiene por objetivos, pues primero, definir las necesidades de formación específica para tres niveles diferentes. El nivel A de carácter general para el sector del patrimonio cultural, de carácter interno para la institución y de carácter externo orientada a agentes intervinientes en las situaciones de emergencia. También tiene como objetivo diseñar un programa docente específico y una hoja de ruta para la formación de carácter interno de cada una de las instituciones y celebrar una reunión informativa con directores y subdirectores de las instituciones del grupo de trabajo para informar sobre los objetivos que se persiguen. A partir de la jornada de hoy, a partir de la jornada de hoy, precisamente se reúnen a toda esta gente identificada de grupos profesionales y se ha comenzado a hacer propuestas de contenido. Finalmente, la mesa técnica interadministrativa se constituyó el pasado día 24 de mayo y ya está funcionando. Se están elaborando calendarios de visitas a cada una de las instituciones culturales y se está compartiendo a través de esa sede colaborativa información que puede ser útil para cada caso. Y bien, termino ya. Si los compromisos que antes el director general ha contado y los objetivos van cumpliéndose como es previsible, seguramente en el corto o medio plazo va a haber una demanda bastante fuerte de profesionales y empresas capacitadas para redactar este tipo de planes. Por la experiencia que hemos tenido en el Plan Nacional de Emergencias, en la elaboración de los dos planes que he mencionado antes, no es fácil encontrar este perfil ni de empresas ni de profesionales porque, como he dicho, la herramienta o el instrumento es bastante novedoso. Pero además es que toda esta gente o estos profesionales provienen más del mundo de los planes de autoprotección. Y es muy diferente, como vais a comprobar en las ponencias de hoy, proteger a las personas que proteger a los bienes culturales. Entonces, a lo largo de las ponencias de hoy vais a ver experiencias de las distintas instituciones culturales que espero que resulten de vuestro interés. ¡Gracias!